bienvenido una vez más estamos lectura número 4 parte 7 ahora te quiero hablar de otra sección que se titula la práctica de la crítica textual la práctica de la crítica textual importantísimo a comprender esto porque porque hay muchos pastores modernos hoy día en los púlpitos que han escuchado o si no siguen otro maestro muy popular en las comunicaciones en los medios de comunicaciones sea en la emisora radio o televisión y en cual tú descubres si tú estudias toma el tiempo de estudiar a fondo es quiénes son estos maestros ellos siguen alguien usualmente se ha descubierto que la mayor parte siguen alguien que practica la crítica textual y por esa razón salen con un sinfín de teorías que se convierten en nuevas teologías la práctica de la crítica textual es importante para nosotros comprender hoy día bueno como tengo el privilegio de visitar muchos países entrenar pastores a viajar extensamente y yo soy yo escucho muchos mensajes también aparte siempre está predicando y enseñando y en cinco minutos yo te puedo decir más o menos a quien ese hombre sigue más o menos no porque sea un gran genio pero simplemente por la experiencia me enseña ahora a quien esa persona sigue y usualmente es alguien que está envuelto en la crítica textual vamos a entrar que es eso en el estudio del antiguo testamento hay pocas disciplinas que requieren tanto de cenimiento como la crítica textual a diferencia del nuevo testamento para el cual los manuscritos son más abundantes se aproximan más a la fecha de origen el antiguo testamento presenta serios problemas al crítico textual el principal es averiguar el contenido del texto anterior al intento de unificación que comenzó en los primeros siglos de la era cristiana lo que tenemos en la mano ahorita es que en el antiguo testamento puedo decirlo así como ya no tenemos los documentos originales en cual el profeta recibió la palabra directamente de Dios se recuerda en una de las clases que estaba enseñando el teopanaustos exajala exajalado por Dios respirado por Dios soplado por Dios de la boca de Dios al corazón y a la persona del profeta ese documento original ya no se encuentra pero los escribas que caminaban con estos profetas escribieron hicieron copias no se sabe lo que se hizo con este documento original no se sabe pero si eso nos presenta un gran problema pero en el nuevo testamento hay más documentos originales que abundan es algo distinto eso la escasez de manuscritos antiguos antes del descubrimiento de los rollos del mar muerto los manuscritos hebreos completos más antiguos eran del siglo 10 después de Cristo un milenio o mil años después de Cristo es donde se hallan y se encuentran los manuscritos de las copias de los escribas mil años después era la fecha más antigua que teníamos hasta que se descubrió los documentos los rollos del combrán del mar muerto y las dificultades que causaron las palabras hebreas oscuras a los antiguos traductores al griego, sirio y latín a menudo frustraron los esfuerzos en este sentido si bien estas y otras traducciones ofrecen una ayuda considerable para descubrir el texto hebreo original en ciertos casos tienen deficiencias precisamente en los lugares en lo que en que más ayuda haría falta para descifrar un pasaje oscuro en otras palabras los traductores antiguos a veces estaban tan tan desconcertados desconcertados con el texto del antiguo testamento como sus colegas modernos ellos también se encontraban en el mismo paquete como muchos de nosotros hoy en día frente a estas dificultades pregunta ¿cómo recupera el crítico textual la lectura original en las partes en que los manuscritos hebreos o las traducciones antiguas presentan lecturas diversas o cuando en el texto masorético mismo es oscuro? esa es la pregunta con que estamos trabajando lo voy a repetir ¿cómo recupera el crítico textual la lectura original en las partes en que los manuscritos hebreos o las traducciones antiguas presentan lecturas diversas o cuando en el texto masorético mismo es oscuro? uno está leyendo un pasaje no entiendo lo que este pasaje me quiere decir ese es un texto oscuro y muchas veces es oscuro ¿por qué? porque uno no ha leído la Biblia para entender para permitir que las escrituras vengan a interpretar las escrituras el momento está oscuro hay muchos pasajes así en la Biblia una regla básica de la aceptación general entre los eruditos contemporáneos es ceñirse escuchar ceñirse al texto masorético excepto cuando no tiene sentido o hay evidencias abrumadoras que indican otra interpretación cuando llegamos al punto donde este pasaje está tan oscuro la regla ha sido esta regrese al texto masorético porque ese se aproxima más a lo original y fue una obra excelente que se hizo en recuperar la palabra original la regla es siempre regresar a eso excepto cuando no tiene sentido en todo momento se debe dar por sentado que lo escrito originalmente por el autor de un pasaje dado tenía sentido luego de haber usado todos los recursos disponibles para la comprensión del texto masorético tal como aparece pero aún sin éxito se deberá examinar la evidencia de otros manuscritos y las versiones antiguas ¿para qué? para aclarar y a ver si es cierto lo que está diciendo aquí sin embargo no todas las versiones tienen el mismo valor una versión derribada de otras a veces llamada la versión secundaria o hija por ejemplo tú y yo hoy día tenemos versiones secundarias o hijas bueno en el caso no esto ya son mis nietos ¿me entiende? por eso muchas veces cuando yo estoy predicando y llego a un texto y digo mmm cuando yo regreso al texto original le tengo que decir al pueblo mire ¿sabe qué? esa frase en español suena bien en inglés suena bien pero no es la frase original eso no tiene sentido lo que está diciendo aquí lo que Dios quiso decir es esto y esto y esto en su texto original solo que tenemos una versión mis nietos por decirlo así una versión derribada de otras a veces llamada la versión secundaria o hija no tiene la misma autoridad que las versiones primarias basadas en el texto hebreo es más cada versión tiene sus propios problemas textuales algunas partes quizás hayan sido traducidas con mayor precisión o se basan en manuscritos más confiables eso es cierto por eso yo siempre tengo que regresar al idioma original en hebreo donde se unió las 12 idiomas ¿no? semétricas y se convirtió en un solo idioma en hebreo y luego el griego ¿no? para el Nuevo Testamento cuando se presentan varias lecturas razonables puede emplearse una serie de reglas empíricas ¿no? en primer término por lo general ha de preferirse la interpretación más difícil pues los escribas y traductores solían simplificar los pasajes intricados esa es la primera cosa preferirse la interpretación más difícil ¿por qué? porque los escribas y los traductores tenían una tendencia de simplemente simplificar así mismo a menudo será preferible la lectura más breve Dios fue preciso en su palabra en segundo lugar cuando yo veo cuando yo voy y estoy leyendo la la versión digital que yo tengo ahora de la del texto masorético ¿ok? o de los rollos del mal muerto en Qumran de 1948 y yo descubro la frase más corta es más precisa a lo que quiso decir pero la frase que tengo aquí en español es más larga más dramática ¿entiendes? tiene más flores si yo tengo que decir entre las dos cosas ok el más breve más directo ¿por qué? porque en el idioma en hebreo es un idioma que pinta cuadros y el cuadro hablaba pero en español nosotros usamos muchas palabras para expresar un sentimiento sencillo o en inglés igual mire bien así mismo a menudo será preferible la lectura más breve pues los copistas eran más propensos a agregar glosas al texto que a omitir frases o oraciones auténticas y en tercer principio es de que es de suma importancia consiste en aceptar como auténtica la versión que mejor responda a todas las demás solamente después que todos los esfuerzos por reestablecer al texto sobre la base de la evidencia de las lecturas diversas hayan conducido a un callejón sin salida se justifica adivinar lo que el texto debe de haber dicho aún se deberá reconocer el carácter tentativo de estas conjeturas felizmente ha quedado atrás la época en que los eruditos bíblicos enmendaban al texto sin piedad ni miramientos cada vez más la consigna es andar con cuidado se adoptan lecturas y se sugieren enmiendas exclusivamente sobre la base de un minucioso análisis textual y lingüístico este estudio ha cambiado radicalmente en estos últimos años para asegurar que estamos regresando al intento original de lo que hablaba Dios no lo que los eruditos o los traductores o los copistas que le fueron añadiendo palabras para tratar de explicar algo muy complicado cabe aquí una confirmación en ningún momento se pone en duda la enseñanza básica del antiguo testamento en ningún momento yo quiero aclarar eso porque eso es precisamente al revés a lo contrario de lo que ha sucedido tú siempre lo escuchas cuando la gente te dice yo no creo en la biblia porque el hombre escribió la biblia nunca he escuchado ese argumento y aún hay pastores a mí me dejan en el aire yo no entiendo cómo es que tú puedes ser pastor y decir que yo no confío en la biblia en ese caso renuncia sea honestos si tú no crees bájese el púlpito y si tú estás sentado en la iglesia y un pastor dice que él no cree ¿sabe qué? salga se corre de ahí busque otra iglesia ¿entienden lo que estoy diciendo? cabe aquí mis hermanos una confirmación en ningún momento se pone en duda la enseñanza básica del antiguo testamento los lectores de los diversos textos hebreos y de las versiones antiguas escucharon la palabra de Dios y respondieron tal como los lectores modernos responden a las traducciones el significado exacto de algunas palabras es dudoso varios centenares de palabras hebreas son difíciles de definir con certeza porque solo aparece una o dos veces en la biblia en muchos pasajes la forma exacta del texto hebreo es discutible simplemente por como la traducieron por no el texto original no obstante los eruditos bíblicos han logrado reconstruir el significado probable de la mayoría de los pasajes difíciles y se ha llegado a comprender el mensaje de habitualmente todas las secciones del antiguo testamento el antiguo testamento que Dios ha considerado digno de preservarse es confiable como la palabra suya verdadera y auténtica importante que llegamos a comprender esto que lo que tú y yo tenemos en la mano hoy día no es escuchar no es la misna o el talmul o el miscelet de iglesia católica no mi hermano es la palabra es en su contexto esto es lo que tenemos en la mano yo creo que tú comprendas eso ahora si el tiempo nos permite quiero entrar en la habla en la en la plática de las versiones antiguas las versiones antiguas quiero entrar en esa plática con ustedes no sé hasta qué punto voy a llegar por el tiempo pero si quiero entrar aquí mira qué es lo que tenemos aquí la expresión versión antiguas esa expresión se refiere a una serie de traducciones del antiguo testamento que datan de fines de la era precristiana y comienzos de la era cristiana cuando después de Cristo comenzó la era no tenemos la era precristiana te recuerda que el texto original se había perdido ya por el año 70 después de Cristo se quema Jerusalén otra vez y el templo y tenemos la era precristiana cuando Cristo está caminando a la cosa el mundo el judaísmo está en una transformación radical luego llega la era cristiana cuando los apóstoles salen Cristo es crucificado resucitado él envía al Espíritu Santo llegan los apóstoles ahora para desarrollar la palabra de Dios para nosotros de ese punto en adelante en ese punto más o menos es cuando comenzamos a hablar de las versiones antiguas debido a la escasez de manuscritos hebreos antiguos estas versiones resultan testimonios sumamente importantes de las traducciones textuales y no ha de subestimarse el papel que le escupo en la propagación tanto de la fe judía como la fe cristiana por eso es difícil de tomar la versión de la septuaginta y tirarla por la ventana es muy difícil porque esa versión regresa mis hermanos hasta el cautiverio de Babilonia hasta ese entonces atrás tenemos que tener mucho mucho cuidado de simplemente porque dice versión antigua y tirarla por la ventana tengan mucho cuidado ahora de membranes del pentateuco del pentateuco samaritano los samaritanos tenían su propia versión de la Biblia la tensión incepiente entre los samaritanos que se infiltraron en judá durante el exilio y los judíos que regresaron en su hogar luego del edicto del emperador Ciro más o menos como el año 538 alrededor del año 538 estalló en el tiempo de Esda y de Nehemias recuerda entre más o menos entre los años 450 y 400 antes antes de Cristo no se olvide que en los samaritanos había un conflicto y ya yo he hablado sobre esto en varias clases atrás en las antiguas hostilidades en el que provenían ya de antes del periodo de la desintegración en tiempos de Jorabán más o menos en el año 931 antes de Cristo se mantuvieron encendidas aún permanecían latentes en el tiempo del Nuevo Testamento si llegamos llegamos a este punto donde todas estas hostilidades imagínense hasta desde 931 ante Cristo hasta 538 cuando salieron del cautiverio no y luego comenzando a llegar a Jerusalén casi tenemos casi mil años de malentendimiento entre los judíos y los samaritanos ahora nos llega a esta época pre cristiana cristiana Juan capítulo 4 versículo 7 Juan capítulo 4 versículo 7 y esta es la historia de la samaritana una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos entonces la mujer samaritana dijo como es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos déjeme de tenerme ahí es precisamente aquí donde yo estoy hablando la razón porque tenemos esta historia aquí bueno una de las razones es porque nos hace saber que este problema que existía desde el año 931 casi mil años hasta la llegada de Jesús no se ha terminado estos samaritanos desarrollaron una versión del del el pentateuco o los primeros cinco libros de la biblia no génesis éxodo levítico números de eterno que es la ley tenían su propia versión de la biblia una vez más gracias por regresar a la clase de lectura número 4 parte 8 continuamos hablando sobre el pentateuco samaritano te recuerda que habíamos ya terminando la última sección hablando de este tema sabemos cómo es que llegamos a este punto y es importantísimo porque esto tiene un impacto a la biblia que tenemos hoy día aún cuando estamos leyendo esta historia en libro de juan en capítulo 4 abre su biblia es por favor en juan capítulo 4 le quiero mostrar el impacto que tiene esta versión de la biblia aquí comenzando aquí en la historia y quiero que tú veas que casi por mil años casi mil años esta hostilidad que existía entre los samaritanos y los y los judíos y quien eran te recuerda eran judíos mezclados con otras razas pero las otras razas lo corrieron de sus países porque eran judíos con ellos regresan de la cautividad a jerusalén para ayudar a reconstruir las murrayes de jerusalén y el templo los judíos puros judíos los rechazaron ellos y se enojaron y fueron al norte del país de jerusalén lo que se nombra hoy día samaria y ahí van ellos construyendo su propio templo para adorar a dios y ellos dependen exclusivamente o solamente sobre la ley el pentateuco samaritano en otras palabras ellos leen y estudian solamente génesis éxodo levítico números de terronomio esos cinco libros casi mil años después llega jesucristo en la escena y topa con una mujer samaritana mira bien juan capítulo 4 versículo 7 una mujer de samaria vino a sacar agua y jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad comprar alimentos entonces la mujer samaritana le dijo como es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos ni se cría mira los judíos cuando viajaban del norte de Israel al sur a Jerusalén tenían que pasar por Samaria el judío prefería evitar Samaria y caminaba a una distancia más larga alrededor de Samaria que trapasar por medio de Samaritanos porque para ellos los samaritanos eran perros marranos puercos detestable ni se podía hablar ni tocar imagínense que a un samaritano le tocaba un vaso de agua el judío no lo tocaba eso está contaminado por la hostilidad que existían entre ellos cuando Jesús se presenta al pozo de agua la mujer le hace la pregunta como es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos respondió Jesús y le dijo si tú conocieras el don de Dios el regalo de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva ella le dijo señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de donde pues tienes esa agua viva obviamente al principio no comprendió lo que estaba diciendo en versículo 12 acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que bebe agua el que beba agua beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna se le está hablando de salvación la mujer le dio señor dame esa agua pero para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla todavía no estaba comprendiendo la totalidad de lo que estaba diciendo y él le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondiendo la mujer le dijo no tengo marido jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en eso te ha dicho la verdad y la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en jerusalén está el lugar donde se debe de adorar jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni jerusalén adorareis al padre ahora te recuerda que hubo que hubo un rechazo de parte de los judíos para los samaritanos entrar en jerusalén ellos se fueron a samaria la idea de que para ellos el lugar de adorar era aquí al monte de samaria no en jerusalén miren lo que dice aquí versículo 22 ahora adoráis vosotros en versículo 22 vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos te imaginas como le cayó tan gordo ese dicho que la salvación viene de los judíos no son ellos que nos rechazaron nosotros desde el principio en versículo 23 pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los que tales el padre busca los que adoran los que le adoren Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad y la mujer le dijo sé que el Mesías viene el que es llamado Cristo cuando el venga nos declarará todo son los samaritanos igual con los judíos ambos porque conocían las profecías del Pentateuco del Antiguo Testamento los primeros cinco libros de la Biblia se había profetizado que él iba a llegar ambos se esperaban Jesús le dijo yo soy el que habla contigo imagínate esas tremendas palabras yo soy y en esto llegaron sus discípulos y se admiraron que hablaba que hablara con una mujer pero ninguno le preguntó ni se atrevían que tratas de averiguar o porque hablas con ella entonces la mujer la mujer dejó su cantarón fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no serás este el Cristo y te imaginas un montón salieron de allá arriba y comenzaron a cruzar el pasto mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come pero él les dijo yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis los discípulos entonces se decían entre sí le habrá traído alguien de comer ni ellos comprendían lo que estaba diciendo Jesús le dijo mi comida es que es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra no decís vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega y aquí yo les digo alzar vuestros ojos y ve los campos ya están blancos para la ciega en otra palabra todos los samaritanos estaban saliendo de la ciudad y cruzando el campo bajando del campo el pozo está aquí y la ciudad estaba allá arriba el monte más alto ellos están saliendo y bajando cruzando el pasto así pero la costumbre en samaria es que todos se vestían de blanco ahora se ve una ola blanca que está bajando y le dice alzar en versículo 25 aquí yo les digo alzar vuestros ojos y ve los campos ya están blancos para la ciega y el cegador recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembre se regocije juntamente con el que ciega porque en este caso el dicho es verdadero uno es el que siembra y otro es el que ciega Cristo sembró transformó la vida de esta mujer ella va y le trae el campo le trae el pueblo y le dice ahora los cegadores ustedes los discípulos preparan a cosechar dicen 38 yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado porque ellos no le van a trabajar él es que él es que había trabajado con la mujer otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor ahora entra en mi labor el trabajo que yo acabo de hacer y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho de modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días te imaginas como cristo había violado la ley judía que se quedó entre el pueblo samaritaro y mucho más creyeron por su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú nos has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo el mesías ha llegado wow so note conmigo a pesar que ellos tenían su propia versión del pentateuco pero esa versión en el contexto hablaba la verdad y lo conocieron el mesías si bien no se conocen con precisión los detalles de la ruptura final sin duda hacía más o menos como el año 350 ya se había producido la escisión completa entre judíos y samaritanos el hecho de que los jaiografios los jaiografos jaiografos o los escritos la tercera sección de la biblia hebrea estaban compilándose durante la época del conflicto y que los escritos proféticos incluían frecuentes críticas al reino del norte con capital en samaria sin duda contribuyó a limitar el canón samaritano al pentateuco te recuerda que bueno leemos el antiguo testamento y habla de los profetas mayores y los profetas menores y tú te recuerdas que estaba el pueblo de Dios dividido no no estaba Israel en el sur y Judá en el norte te recuerdas eso y los profetas estaban criticando al pueblo de Judá a los judíos y los samaritanos le caía gordo porque ellos estaban criticando lo que estaba en el norte y donde estaban los samaritanos en el norte no ahora tú tienes que entender el trasfundo de lo que estaba sucediendo porque ellos rechazaban las escrituras sin ser una versión propiamente dicha el pentateuco samaritano que aún se conserva en la pequeña comunidad de Nablus cerca de la antigua Sekem mantiene una forma antigua y independiente del texto hebreo hasta hoy día en la mayoría de los casi seis mil casos en que defiere del texto masorético es por cuestiones ortográficas y gramaticales eso es un asunto pero eso se puede arreglar tanto judíos como samaritanos quizás introdujeron ligeras variaciones en el texto para refutar los argumentos de los opositores por ejemplo si tú tomas el libro de Deuteronomio capítulo 27 versículo 4 el término Ebal Ebal E-B-A-L de la versión del texto masorético y en el texto samaritano pasa por ser Jerezín el monte sagrado de Samaria en Juan capítulo 4 versículo 20 por ejemplo si tú quieres leer Deuteronomio capítulo 27 versículo 4 dice y sucederá que cuando pases al Jordán levantarás estas piedras en el monte Ebal como yo te ordeno hoy y la blanquearás con cal pero en Juan en capítulo 4 en la historia de los samaritanos nuestros padres adorarán en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar ¿no? o sea ahora tú sabes que en Samaria era Jerezín ese monte ¿no? es el mismo lugar el mismo nombre distintos nombres el mismo lugar la misma montaña con distintos nombres así mismo en más de una versión de una ventana de una ventana de pasajes por ejemplo en Deuteronomio encontramos un montón de pasajes ahí ¿no? De Deuteronomio capítulo 12 versículo 5 versículo 11 versículo 14 versículo 18 también en capítulo 14 de versículo 23 hasta el 25 hay unas variaciones el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera del texto masoerético reemplaza por se reemplaza por ha escogido a fin de probar que el monte sagrado es Jerezín y no Sion que cayó en manos de Israel mucho después en los tiempos de David hay esos debates por ese mismo lugar el mismo lugar Deuteronomio capítulo 12 miren lo que dice en versículo 5 sino que buscaréis al Señor el lugar que el Señor vuestro Dios escoja todas vuestras tribus dice para poner allí su nombre para su morada allí vendréis pero en versículo 11 dice miren versículo 18 sino que lo que comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor de Dios escoja de tu hijo de tu hija de tu sierva de tu sierva dice y el levita que vives dentro de tus puertas y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios con toda obra de tus manos ahora mira bien otra vez en Deuteronomio capítulo 14 versículo 23 24 25 miren lo que dice dice y comerás en la presencia del Señor tu Dios en lugar de que el escoja para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu mostro de tu aceite de los primogénitos de tus vacas de tus ovejas para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios más si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre y cuando el Señor de tu Dios haya bendecido entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano y irás al lugar de tu Señor mira que el Señor tu Dios escoja si bien no ha sobrevenido ninguna edición crítica muy exacta el texto samaritano es sumamente valioso para que para confirmar determinadas lecturas de las versiones antiguas en particular la versión septuaginta esa versión de la septuaginta con la cual concuerda con el contraste ves de la septuaginta en alrededor de dos mil casos muchos de los cuales son correcciones ortografía si tu quieres unir el texto masoerético y la versión de los samaritanos juntamente con la septuaginta tu nota que la diferencia son ortografía y gramática pero no la esencia no no es la esencia de la palabra o de la palabra de Dios o su significado originalmente por ejemplo si tu quieres tomar Génesis capítulo 10 versículo 4 date un ejemplo en la versión septuaginta debiera ser rodadín que se dice pero en primera de las crónicas en la versión popular cambia el nombre por ejemplo en la versión de la Biblia de las Américas dice en Génesis 10 4 dice los hijos de Javán Elisa Tachís Kitín y Dodadín pero en la reina valera dice la misma cosa los hijos de Javán Elisa Tachís Kitín y Dodadín en la en capítulo 1 de primera crónica capítulo 1 versículo 7 también el libro de América dice ahora cambia dice los hijos de Javán fueron Elisea Tachís Kitín y Rodadín cambia entonces uno dice bueno de que estamos hablando bueno cambia otra vez en el texto capítulo 12 del libro de Génesis por ejemplo no perdón vamos a Génesis capítulo 22 Génesis 22 versículo 13 Génesis 22 versículo 13 el texto del texto masoherético dice he aquí y a sus espaldas un carnero debería ser y aquí un carnero en la septuaginta no por ejemplo mira 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 lo que dice en la versión del libro de América dice en versículo 13 Génesis capítulo 22 entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él en la versión reina Valera dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero son estas modificaciones por decirlo así consisten en cambio dentro de una palabra hebrea por la letra R por D letras que se asemejan mucho tanto en la escritura fenicia ¿no? como en la como en la de los caracteres cuadrados te recuerda que le había explicado que la idioma fenicia duró por más de 400 casi 500 años tuvo una tremenda influencia en las idiomas que rodeaba ¿no? que rodeaba Palestina por años y años y años y años eso depende quien todavía estaba utilizando la R y la otra y la otra utilizando la letra D se utilizaba ¿ves? para escribir un nombre tú puedes entender la diferencia entre Rodadín y Donadín porque es la misma persona no son dos personas es la misma persona quiero que tú comprendas eso ¿ve? tú puedes utilizar por ejemplo nombrar una mujer su nombre Elizabeth y se puede letrar no con una H y la otra y no con una H pero es la misma persona y es el mismo nombre que ver lo ¿sí? Gracias por ver el video.